Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un verdadero privilegio tener hoy con nosotros una extraordinaria jurista latinoamericana, la doctora Susana Medina de Argentina. Bueno, hemos decidido dentro del plenario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velásquez designarla miembro honorario de la Academia, lo cual nos da muchísimo gusto. Siempre todos esos liderazgos y asociados de grandes conocimientos jurídicos nos generan simple y sencillamente aspectos positivos en el diálogo cognitivo jurídico. Así es de que, pues, bienvenida a la Academia, querida doctora Susana Medina, y gracias por estar en el festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Pero muchísimas gracias, el honor es mío de pertenecer a partir de ahora de la Academia con tanta trayectoria y con tanto prestigio. Así que muchísimas gracias Jesús por esta designación con la que me honra. La doctora Susana Medina es expresidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces que tiene más de 5.000 miembros de más de 100 países del mundo. Imagínense el liderazgo que tiene, independientemente de la formación académica de la doctora Susana Medina, ministra del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, Argentina. Es directora del Instituto de Capacitación Judicial, doctor Juan Bautista Alberdi, que tiene toda una historia en el manejo constitucional. Abogada litigante, defensor oficial, fiscal, jueza de instrucción por más de 13 años, toda una trayectoria en un sinnúmero de campos que le llegan a tener un manejo ahora sí que impresionante en diversas vertientes. Ha militado en el asocialismo judicial en favor de los derechos de las mujeres durante mucho tiempo y ha hecho un gran trabajo y vamos a tener el privilegio de hacer muchas cosas juntos con la doctora Susana Medina, que tiene aparte de una gran experiencia, una gran voluntad y una extraordinaria visión. Pues hoy la doctora Susana Medina abordará el tema de los derechos humanos de las mujeres en la norma internacional de derechos humanos y lo referimos mucho a todo el gran trabajo que ha venido haciendo históricamente la doctora, ya de ser joven, todo un trabajo en una gama de manejos gremiales y dentro del ejercicio del poder judicial, el litigio. Por eso primero preguntarle, doctora, usted ha sido presidenta de la Asociación de Jueces de Argentina en cuatro ocasiones, o sea, en cuatro ocasiones, y de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces entre 2016 y 2018. ¿Podría contarnos acerca de esos espacios que usted ocupó, de toda la tarea que vino realizando en estas gestiones tan importantes? Con muchísimo gusto. Bueno, brevemente le comento la historia. La Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer cumplía diez años de vida. Y las juezas norteamericanas, reunidas en la Asociación Nacional de Juezas Norteamericanas, querían saber qué pasaba en otros países del mundo. Recuerde que no había, por aquella época, internet y las comunicaciones que tenemos hoy, afortunadamente. Entonces, deciden reunirse, esto sucedía en el año 1979. Entonces, en 1989 deciden reunirse e invitar a 50 juezas del mundo a venir a Washington, a un seminario de tres días, y a hablar sobre la Convención CEDAW. Y qué era lo que estaba sucediendo en otros países. Entonces, va por Argentina la doctora Carmen Argibay, y allí comienza la historia. Después de tres días, las juezas se dan cuenta que había problemas comunes, discriminación, abuso, maltrato contra las mujeres, en todas partes del mundo. En los países ricos, en los países pobres, en los países desarrollados, en los envías de desarrollo. En la India, en China, en Japón, en Estados Unidos, en México, en Argentina, sucedía lo mismo con las mujeres. Violencia y discriminación. Entonces, es ahí cuando deciden formar la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, que se reúne por primera vez en San Diego, California, en 1991. Y ahí comienza el asociacionismo judicial con perspectiva de género. Y tiene el gran mérito de poner en agenda pública, en el mundo, en todos los países del mundo, estos temas de los que estamos hablando hoy en día, que son la violencia, la discriminación, la falta de equidad en el ámbito laboral, en el sector público, en el sector privado. Y ahí es donde comienza la militancia, para luchar en favor de los derechos de las mujeres, pero no por nuestros derechos como juezas, sino por los derechos de las otras. No solo nosotras, sino por las otras. Cuando digo las otras, digo las mujeres que menos tienen, las mujeres que más sufren, las mujeres que muchas veces no tienen más que su propia vida, su propia existencia, y la ponen ni más ni menos que en nuestras manos, para resolver cuestiones de derechos humanos fundamentales, como son el nombre, la tenencia de los hijos, la filiación, los alimentos, en fin, el ámbito laboral. Entonces, ese es el objetivo de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, porque nosotras sabemos que podemos hacer el cambio. ¿Y cómo podemos hacer el cambio? Y a través de las sentencias, a través del producto de nuestro trabajo, que son las sentencias. Sentencias que hagan realidad los derechos que ya están plasmados en las convenciones internacionales, como por ejemplo la CEDAO, Belendo Para, y tantas otras. Así que ese fue el motivo por el que se crea la Asociación Internacional, se crea dos años más tarde la Asociación Argentina de Mujeres Jueces, con los mismos objetivos. Primero fue un capítulo de la Asociación Internacional, pero después obtuvimos nuestra propia personería, nos dimos nuestra propia reglamentación, y bueno, en el país, en Argentina, en todas las provincias argentinas, tenemos nuestras socias, nuestras representantes, somos más de mil, y en el mundo entero, en la internacional, hay más de 5.000 miembros. Después de Estados Unidos y Canadá, Argentina es el país que más socias tiene en esta asociación, y para trabajar en pos de estos objetivos. Y hemos logrado productos realmente que han cambiado la jurisprudencia y la doctrina, que hacen realidad los derechos de las mujeres, los derechos vulnerados de las mujeres. De hecho, fíjese, cuando a mí me preguntan, ¿por qué una asociación de juezas? Entonces los hombres vamos a tener que pedir también una asociación de hombres jueces. No, no es necesario. Los hombres han tenido durante siglos la conducción y el diseño de las sociedades, de los organismos internacionales y demás. De hecho, si usted se fija en los organismos internacionales de derechos humanos, que son los encargados de proteger estos derechos, la mayoría de ellos no tiene el 50% de mujeres. Yo tengo por acá unas cifras, si usted me permite las voy a buscar. No me quiero equivocar, pero fíjese. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una sola mujer en siete integrantes. La Corte Internacional de Justicia tiene 15 miembros y solo tres son mujeres. La Corte Europea de Justicia tiene 28 miembros y cinco son mujeres. El Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene 18 integrantes y solo nueve son mujeres. El Comité para la Eliminación de Discriminación Racial tiene 18 integrantes y cinco son mujeres. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene 21 integrantes. Y hasta hace un par de años había una sola mujer, la argentina, Elsa Kelly, la embajadora de Elsa Kelly. Ahora hemos avanzado, de 21 somos tres mujeres. Pero con esto le quiero decir, si los organismos internacionales de derechos humanos no tienen una conformación equitativa, fíjese lo que nos cuesta trabajar en favor de que entiendan de que hombres y mujeres somos diferentes en cuanto al sexo y bienvenido que así sea. Pero somos iguales en derechos, en dignidad, en capacidad, en creatividad. Y eso redunda en beneficio para la gente. Es decir, más mujeres en los puestos de decisión, eso es más justicia para la gente. Y así lo entendemos. Qué interesante. Por lo menos en la Corte Interamericana, de hecho es un menos, Elizabeth Odios hoy es la presidenta de la Corte. O sea, ya es, digo, es un gran logro. Sí. Altamente. Y qué bueno que se hizo. Por supuesto. ¿Verdad? Que se hizo esto, sobre todo lo que ustedes materializaron de manera internacional. Y luego formar, conformar todos los sentidos de una manera muy sólida, en el caso de Argentina, para luchar desde cómo se integran los órganos judiciales, cómo se integran cualquier tipo de órgano y estructura donde hay una minoría de mujeres, y luego cómo enseñarse, sobre todo comprometerse a juzgar con perspectiva de género. Es angustiante cuando dicen, entonces los hombres, como dice Susana, atinadamente, este es un problema de discriminación totalmente histórico. O sea, donde todos los espacios a las mujeres, entre más capaces eran, más se les cerraba. Era un complejo. Lo que digo, siendo sincero, hemos tenido y lo hemos vivido generacionalmente. Y se ha venido luchando, y se ha venido posicionando la mujer en los más altos niveles y en los mayores estándares de preparación, que eso es maravilloso. Y ese trabajo que ha hecho Susana es increíble. Increíble. Yo respeto mi admiración. Querida doctora, querida Susana, en este carácter con la que has participado en tres oportunidades, en la Academia Pontificia de la Ciencia, nada más junto al Papa Francisco. Y en esos tres encuentros, para abordar el tema de trata de personas, uno de los temas también muy interesantes, de la cual eres una de las grandes expertas en la región, y el tráfico humano, ¿nos puedes referir esas experiencias, esos aportes, las conclusiones, y qué sentiste de trabajar allá a un lado, de Papa Francisco? Bueno, la verdad es que fue una emoción. La primera vez fue en junio del 2016, y fui junto a un grupo de jueces de todo el mundo, no sólo de Latinoamérica o de Argentina, sino que estaban representados todos los continentes y varios países. Y la verdad es que fue algo maravilloso, emocionante, porque... Indescriptible, ¿no? Indescriptible, estoy tratando de transmitir la sensación, porque, bueno, el Papa Francisco, por supuesto, es un hombre sabio, y nos dijo, ustedes son los jueces y tienen que luchar contra este delito que es un delito que roba la vida de miles de seres humanos en el mundo y roba la dignidad de los pueblos. Este es un delito de lesa humanidad, es un delito imprescriptible, y así tenemos que trabajar en ese sentido. Todos lo entendimos, y bueno, de hecho, estamos trabajando, se han conseguido muchas sentencias a lo largo del mundo contra el tráfico y contra la trata de personas, y ocurrió algo muy especial, al finalizar, nos invita a todos, es un hombre muy sencillo, un hombre muy cercano a la gente, nos invita a todos a sacarnos una foto grupal. Entonces, por supuesto, todo el grupo se puso ahí adelante, y yo veía que el hombre buscaba un lugar donde ponerse para la foto, porque tan sencillo era, que no es que le estaban esperando para la foto. Entonces yo me hago un paso hacia atrás y le dejo el lugar, entonces él viene y se pone justo delante mío, y ahí es donde yo le digo su santidad, muchas gracias por la invitación, y ahí le empiezo a hablar mientras los fotógrafos nos sacaban fotos y decían, miren para acá, miren para allá, entonces yo le iba hablando de los derechos de las mujeres, de la asociación de mujeres jueces y demás, entonces cuando termina él se da vuelta y me dice, le voy a dar la bendición. Ahí exactamente que tú no has escribido esa foto. Es exactamente, es exactamente. Y es cuando se da vuelta y me pone la mano en la cabeza, para mí era inesperado y agradezco a quien sacó esa foto, que no sé quién de los fotógrafos fue, que me saca esa foto en ese instante y la verdad es que sentí algo especial. No le puedo decir qué, pero yo sentí como que me bendecía para que siguiera trabajando con compromiso, con resiliencia, pensando en los más pobres. Él piensa siempre en los más pobres, él siempre piensa en los que menos tienen. Entonces vio tal vez el potencial que teníamos los jueces, que por primera vez nos reunimos en la Academia de Pontificia de las Ciencias y creo que me dijo en esa bendición me dijo todo lo que yo tenía que hacer. A partir de ese momento es que estoy trabajando en favor de los que menos tienen como él nos ha pedido. ¿Qué experiencia y sobre todo en estos temas no tan importantes como la trata de personas que placeran como dice la dignidad de las sociedades de los países? Es increíble esto. Los delitos de trata y tráfico de personas son delitos transnacionales, complejos, graves, con muchas y muy variadas aristas que pertenecen a la economía informal porque obviamente no tributan, pero que generan miles de millones de dinero en el mundo y que ahora está, fíjese, ayudado también estos delitos están ayudados por las nuevas tecnologías, el dinero virtual, el bitcoin, son oscuras redes del crimen organizado que se van reciclando y donde la mercancía es el ser humano y el ser humano más pobre, el más vulnerable se estima que por la I1DC, la Oficina de Naciones Unidas contra la Groga y el Delito, que el 70% de las víctimas de estos delitos son mujeres, niñas y niños que son traficados para abuso sexual, o sea, traficados como mercancía para utilizarlos sexualmente o en el trabajo forzado, o en ambos a la vez, y es un delito que ya había sido retratado en el año 1800, 1866, a 1867 hubo un pintor famoso, Jean-Jerome, que él estaba obsesionado con el mercado de esclavos de Roma, para que vean desde cuándo existe este delito. ahora bien, vamos a permitir que en el presente y en el futuro esto siga sucediendo, esto que ya fue retratado siglos atrás, entonces, yo creo que tenemos que comprometernos más, quienes ejercemos el poder y los jueces y las juezas ejercemos una cuota importante de poder, eso es innegable, somos doblemente responsables, por nosotros mismos y por los demás, y cuando digo los demás, digo los que menos tienen, digo los que más sufren, digo los que muchas veces no saben leer ni escribir y vienen y ponen su vida en nuestras manos. Bueno, la mayoría de estas víctimas, víctimas de la trata y del tráfico humano, vienen de los países más pobres hacia los países más ricos, es decir, las rutas de los tratantes son siempre las mismas, de los países del este a los países del oeste, de los países pobres a los países ricos, y esto por la pandemia que estamos sufriendo por el COVID se va a ver agravado porque la crisis económica mundial global que va a dejar esta pandemia va a hacer que sean muchas más las víctimas o las personas vulnerables de ser víctimas de estos delitos. Según una, por acá tengo un informe de la Organización Mundial de la Salud del 30 de enero de este año donde dice que las consecuencias económicas de la pandemia van a conducir seguramente al aumento del contrabanto de migrantes y de trata de personas. Entonces, si esto va a ocurrir nosotros, los jueces y las juezas y quienes tenemos alguna cuota de poder en los organismos del Estado, en los organismos administrativos, ya tenemos que estar pensando de qué forma prevenir, anticiparnos a lo que va a venir. ¿Qué es esto? No podemos permitir que niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes sean la mercancía para satisfacer las pasiones exacerbadas de los hombres porque es eso, porque el que consume sexo de esa forma es por, unos lo hacen por codicia, otros lo hacen por avaricia y otros lo hacen por puro placer sexual y eso realmente son los pecados capitales de los que habla la humanidad y a los que hace referencia el Papa Francisco cuando dice que estos son delitos imprescriptibles y así lo debieran entender todas las legislaciones en todos los países del mundo. No, ya no basta con la ley escrita, ya no basta con suscribir el protocolo de Palermo que todos conocemos, están las leyes, lo que falta es compromiso. Es tan importante esta conferencia por los temas tan sensibles pero tan profundos pero muchas ocasiones también por lo poco que se entiende y hay uno de los conceptos básicos que es la equidad de género. Yo quiero preguntarte con todo ese expertise que tienes, con todo lo que te has venido capacitando, las conferencias que has dado en todo el mundo, lo que has intercambiado con cientos de jueces de todo el mundo, ¿cuál es la importancia y por qué es necesaria la equidad de género en la sociedad? Bueno, porque es una cuestión de derechos humanos y es una necesidad para reforzar el sistema democrático y republicano de gobierno. No se entiende que no haya en los lugares de decisión públicos y privados igualdad en la participación de hombres y mujeres. porque las decisiones que surgen de esos debates son sin lugar a dudas enriquecedoras y serán enriquecedoras no sólo para nosotros, para fortalecer la democracia, de eso se trata, fortalecer las instituciones democráticas, sino también por los otros ciudadanos. cuando nosotros estamos tomando una decisión, por ejemplo, un poder judicial que no tenga equidad de género, difícilmente el producto del poder judicial que son las sentencias salgan con una visión enriquecedora para resolver una cuestión de una persona en particular. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres tenemos visiones diferentes, tenemos sensibilidad diferente, entonces el complemento de ambos hace que esa resolución, esa decisión, esa práctica enriquezca cualquier decisión que podamos tener. Pero además porque lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos, la igualdad es un requisito de legitimación democrática, hace que las sociedades sean más justas, más inclusivas, más desarrolladas, mejor y más desarrolladas, económicamente el producto bruto interno de los países seguramente con el aporte de las mujeres se va a ver enriquecido, no nos olvidemos que las mujeres trabajamos en nuestras casas y con eso no solo ayudamos a nuestras familias sino que ayudamos a la comunidad y ayudamos a la sociedad toda, entonces eso tiene que verse reconocido, tiene que estar, tiene que ser reconocido en las leyes, en la legislación, en la jurisprudencia, en la doctrina y eso va a ser seguramente un camino para el desarrollo y la paz social de las comunidades, porque una sociedad que no es igualitaria, una sociedad que no es equitativa, una sociedad estereotipada y sexista es una sociedad violenta y bueno, el resultado lo estamos viendo, ¿no? Nosotros apostamos a sociedades que tengan un rostro más humano, nosotros necesitamos una sociedad inclusiva, fraterna, no estereotipada, no sexista, una sociedad que incluya a todos, que no excluya a nadie, una sociedad que permita el desarrollo integral de todos, sobre todo como digo siempre, de los que menos tienen. Perfecto, fíjate cómo, desde la visión que tienes, pero desde lo que has venido desempeñando en un número de cargos por el talento que tienes y que has demostrado cómo se puede materializar por esa igualdad sustantiva, esa igualdad material, qué es lo que se tiene que luchar, esa igualdad de oportunidades, cuando hablamos de la corte argentina con cinco integrantes, una sola mujer, en el caso mexicano de once, tres mujeres que antes eran dos, dices que no, no es que sea ganancia, es que hay que buscar este tema, pues para que desde la estructura que tiene ese último intérprete pues tenga la posibilidad de estar empapados en este tema de la igualdad sustantiva. Y bueno, continuamos en todo esto que son experiencias muy importantes que has desarrollado, Susana, con excelencia y que de verdad se hace llamar la atención y podemos hacer diez preguntas de funciones que has venido despeñando con la mano en la cintura. Susana, formas parte de la Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es que eres criadora y tienes a tu cargo un programa de acceso a la justicia que se llama La Justicia a los Barrios que se lleva adelante desde el Tribunal Superior de la Provincia de Entre Ríos. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consisten estos temas y cómo lo vinculamos con lo que has venido desarrollando en esta conferencia? Efectivamente, bueno, sí, formo parte de la Comisión de Acceso a Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo que hace es intercambiar experiencias sobre la sobre la forma en que cada uno de los tribunales lleva adelante la facilitación del acceso al servicio de justicia. Es decir, sabemos que el acceso el concepto de acceso a justicia incluye el acceso de Iure y de facto, ¿no es cierto? A instancias y a recursos judiciales de protección de conformidad con los parámetros internacionales de derechos humanos. Bueno, en ese en ese en ese sentido en ese camino yo en el año 2000 cuando cambia el siglo decido cambiar y decido llevar el servicio de justicia a los barrios salir del despacho de la comodidad del despacho e ir con mis colaboradores e instalarme por ejemplo en una escuela en un centro de salud en una comisaría y todo esto porque estamos hablando de hace muchos años atrás hace más o menos 22 23 años atrás llega una denuncia de una señora a mi juzgado yo era jueza de instrucción jueza del crimen donde decía que el hijo le pegaba en ese momento no había leyes de protección integral de la mujer no había juzgados de violencia de género no se hablaba de la violencia de género pero a mí me sorprendió mucho esto que una madre denunciara a su propio hijo porque la golpeaba entonces la cito en tres oportunidades y la mujer no viene decido ir a buscarla y llego a una zona de mi ciudad de la ciudad de Paraná que había que atravesar el volcadero de basura atrás del volcadero de basura de la ciudad me encuentro con una no era ni siquiera una casita era un bendito nosotros le llamamos así cuando son cartones y chapas que se unen y forman un lugar donde estar y me encuentro con una señora que si me preguntás hoy yo no podría decir qué edad tenía yo diría una mujer sin edad y sin tiempo y entonces yo que era una jueza muy joven protestaba porque hacía calor señora porque no fue la llamó en tres oportunidades usted no vino y la mujer me miraba cuando yo termino de protestar la mujer me dice ¿sabe por qué no fui doctora? porque no tengo ropa para subir a los tribunales entonces eso a mí esa es la imagen de esa mujer me acompañó mucho tiempo ella no sólo hablaba de que no podía subir a los tribunales porque no tenía ropa sino porque no se sentía digna porque los tribunales no le pertenecían es decir el sistema no le pertenecía ella no estaba incluida en el sistema entonces ahí es cuando en el año 2000 yo digo tengo que cambiar esto tiene que cambiar y decido ir una vez por mes a a un lugar inaccesible donde prácticamente no tenemos internet o es de difícil acceso por la geografía del lugar y ese programa se sigue haciendo hasta el día de hoy después en todo caso te voy a mandar imágenes y lo hacemos incluso ahora en pandemia con whatsapp nos vamos acomodando a los nuevos tiempos entonces ahora a través de las redes sociales y del correo electrónico y del whatsapp la gente nos manda las consultas y nosotros las respondemos entonces esto de se trata de yo diría de vivir una nueva y verdadera idea ética de la justicia superadora de la justicia formal probablemente insuficiente para atender a las necesidades de la gente tenemos que cambiar los jueces esto no es un lugar de privilegio el que tenemos es un lugar para el servicio para prestar el servicio de justicia de una manera eficaz eficiente cercano a la gente que la gente sienta que el sistema le pertenece no que le excluye y bueno de eso se trata entonces además de ese programa llevamos adelante dos programas más uno que se llama la oficina rural móvil que es una vez por mes también vamos a un lugar en el campo porque muchas veces la gente que vive en la zona rural no puede llegar a la ciudad pero porque no hay medios de comunicación no solo no hay internet sino que no hay micros o no tienen autos para movilizarse entonces nosotros vamos a buscar el problema vamos a consultar por ejemplo nos instalamos en una escuela rural la gente sabe que se avisa con tiempo entonces la gente viene saca el documento el documento nacional de identidad es la puerta a la efectivización de todos los demás derechos si una persona no tiene documento no tiene nombre no existe para el sistema y no puede ejercer sus derechos entonces bueno eso hacemos también y tenemos otro otro programa que se llama la oficina flotante e itinerante que recorre las islas del delta del Paraná porque la provincia de Entre Ríos por eso se llama Entre Ríos porque está acordeada por el río Paraná y el río Uruguay tiene muchas islas y muchas veces la gente que vive en esos lugares no tiene posibilidades de llegar hasta el centro cívico para ejercer sus derechos entonces de esta forma sí lo puede hacer y así con distintas experiencias a través de la oficina de acceso a justicia de la corte bueno nos pasamos información llevamos nuevas ideas por ejemplo una de las cosas que hemos dicho también es promover el lenguaje inclusivo en las sentencias y el lenguaje claro sencillo el justiciable no necesita que nosotros escribamos una sentencia en alemán o una sentencia en latín que está bien que lo sepamos nosotros porque lo estudiamos porque quisimos y porque nos gustaba pero el justiciable muchas veces no sabe leer ni escribir entonces nosotros él lo que quiere o ella que le resolvamos el problema que le digamos si le vamos a dejar la casa o no si le vamos a quitar el trabajo o no si le vamos a quitar los hijos o si es culpable o no de un delito pero de una manera clara sencilla hay que ser sencillo mira hay que hablar hay que decir las cosas no para impresionar sino para expresar las ideas hay que ser claros y sencillos a la hora a la hora de decidir sobre sobre los derechos humanos de las personas para la academia está bien que escribamos y que lo hagamos en otro idioma y que demostremos nuestra sapiencia pero la gente no la gente necesita sencillez eso está reclamando de sus jueces Susana de verdad que si se ve tu trayectoria que eres muy joven eres una visionaria y a mi me llama la atención lo que ha permeado lo que has venido gestionando y gestando a lo largo de estos años en todos estos temas por ejemplo en México yo creo que siguiendo estos patrones por ejemplo esto que desarrollaste la justicia a los barrios no se accesa directamente como hay un contacto se rompen barreras lo estaba haciendo el Instituto de Defensoría Pública de Michoacán con un excelente director Marco Antonio Nara y en el mundo habrá permeado esto y tú has sido pionera a pesar de que eres muy joven y la verdad no, no soy tanto no soy tanto Jesús si lo eres y para todo lo que has hecho claro que lo eres y eres una mente fresca una mente que no hayas que producir que produces y produces pero sobre todo produces en aras de cuestiones tan positivas yo te tengo mucho respeto es una cosa que te ha valido mucho la pena y quiero cerrar con algo este que siempre tiene que ver con toda la actividad que has venido desarrollando porque tú lo decías podemos desarrollar en la academia etcétera maravilloso pero tú lo has generado en la práctica en cuestiones del poder judicial en cuestiones gremiales organizacionales o sea has estado en todos los planos no sé cómo te has partido y cómo has generado este tema de omnipresencia que yo creo que fue con esa bendición que te dio el papá increíble tú eres director tú eres directora a la vez del instituto de capacitación judicial doctor Juan Bautista Alberti que cabe decir que Juan Bautista Alberti es un macro personal aunque intelectual de la constitución más antigua de América Latina la constitución argentina de 1953 una constitución extraordinaria con muy pocas reformas esta última de 1994 fue una profunda reforma es una gran constitución ¿nos puedes decir cuál es a tu criterio la importancia precisamente de la educación judicial hablando incluso de todos estos temas estamos hablando de estos temas de precisamente igualdad de género de igualdad material sustantiva has tratado este tema de estos temas de trata esta cuestión de accesibilidad a la justicia de un verdadero acceso a la justicia cercarlo al justiciable ¿qué importancia tiene para alguien como tú que conoces en esencia el funcionamiento del poder judicial el tema constitucional que has profundizando en los principales parámetros internacionales de derechos humanos el sistema interamericano de derechos humanos ¿qué trascendencia tiene en la educación judicial? Bueno creo que es fundamental la capacitación y el perfeccionamiento judicial continuos son una valiosa herramienta de crecimiento individual pero también de fortalecimiento institucional y garantía para el ciudadano una judicatura capacitada y perfeccionada es una judicatura que garantiza derechos una judicatura que ve más allá de lo que está viendo en la letra fría de la ley la ley es un solo paso hay un libro que se llama El alma de la toga de un español Osorio Ángel Osorio que dice el derecho está en los libros uno los busca los estudia y puede quedarse en paz pero lo que la vida reclama no está escrito en ninguna parte y hoy la vida nos reclama cada día un mayor compromiso nos sorprende nos sorprende todos los días con algo nuevo fíjese lo que ha pasado con la pandemia nos ha obligado a acomodar toda la estructura judicial para que no se detenga y que se siga prestando el servicio de justicia entonces eso solo se hace con capacitación y cuando a mí me dicen la capacitación debe ser voluntaria o obligatoria yo digo debe ser obligatoria tengo grandes discusiones con esto me dicen no podéis obligar a los jueces a capacitarse sí yo no los obligo los obliga la ley la ley necesita de una judicatura comprometida y capacitada el derecho es algo que todos los días se modifica no es algo estático no es una materia estática el derecho cambia cada día y a cada hora en este momento por ejemplo entonces si no tenemos jueces capacitados por ejemplo jueces capacitados en el uso de las nuevas tecnologías de las herramientas informáticas difícilmente podríamos en este momento estar trabajando online a distancia desde nuestros hogares dictando sentencias y respondiendo a los requerimientos de la gente entonces yo creo respondiendo a tu pregunta que es es fundamental hoy no se entiende una judicatura que no esté capacitada y hay que exigir cada día más y por eso somos jueces y juezas si no tendríamos que estar ejerciendo otra profesión donde no nos exijan tanto así que yo creo que la capacitación Jesús es sumamente importante y creo que a la hora de la selección de los magistrados los consejos de la magistratura o los organismos encargados de la selección tienen que poner el acento en cuál es la capacitación que tiene el juez y cuál es la perspectiva de género que tiene el juez tiene que tener esto qué es la perspectiva cuando me preguntan qué es la perspectiva bueno es una mirada igualitaria una mirada inclusiva no estereotipada no sexista una mirada generosa una mirada amplia una mirada que más que mirada una actitud de ponerse en la piel del otro de caminar en los zapatos del otro aunque sea por unos instantes antes de resolver la situación sobre su vida ¿cómo haces hincapié en un tema tan importante y uno de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional que agregaste uno porque obviamente uno de los grandes temas es la independencia de la magistratura constitucional pero otros es la especialización de la magistratura constitucional y un tercero que agregamos con toda esta ponencia es ese tema de la perspectiva de género que se tiene dentro de la magistratura constitucional entonces todo este tema de la misma didáctica constitucional adquiere una dimensión superlativa de verdad que ha sido muy agradable muy ilustrativo esta conferencia Susana y quiero cerrar preguntándote fuera del esquema ¿qué tan importante es para una profesionista para una profesional del derecho para una persona que donde se ha desempeñado lo ha hecho con excelencia tienes una imagen a nivel internacional verdaderamente increíble increíble Susana ¿qué tan importante es que en la magistratura constitucional en los tribunales constitucionales las áreas constitucionales las cortes constitucionales las cortes supremas podamos tener ese esquema de esta equidad de género es decir ¿cómo vemos en la mayoría de ellas que son muy pocas mujeres? ¿eso tiene para ti una influencia negativa en el tema de la administración y partición de justicia? Es una mirada sesgada es una mirada incompleta una mirada patriarcal una mirada que no responde a la realidad en la realidad somos en el mundo somos la misma cantidad o más las mujeres que los varones entonces no se entiende por qué la mirada tiene que ser una mirada 50 y 50 como está la campaña de de Chicual la campaña de Naciones Unidas 50 y 50 más 2030 la idea de Naciones Unidas de ONU mujeres es llegar al año 2030 con equidad de género en el ámbito público y en el ámbito privado en todo el mundo difícilmente yo creo que no vamos a llegar tal como estamos estamos en el año 2021 y te voy a dar unos datos por ejemplo en las Cortes de Iberoamérica vos hoy mencionaste los números fíjate vos en las Cortes de Iberoamérica cómo están conformadas bueno Argentina de 5 miembros 1 mujer Bolivia de 9 1 mujer Brasil de 11 2 mujeres Chile de 19 7 mujeres Colombia de 31 miembros 2 mujeres Costa Rica de 23 9 en Cuba son más las mujeres que los hombres son 34 miembros y 20 son mujeres en Ecuador de 20 son 7 en El Salvador de 12 son 3 en España en el Tribunal Supremo de España de 7 es 1 y así te puedo seguir ¿por qué tiene que ser esto así? ¿por qué las mujeres no tenemos la misma participación en los lugares de decisión que han tenido históricamente los hombres? no se comprende ya en el siglo XXI no se comprende que no haya equidad de género y cuando dicen ah sí pero tienen que ser los más capaces tienen que llegar los más capaces sí es cierto tienen que llegar los más capaces y los que más han estudiado y los que más compromisos tienen pero ¿qué es lo que sucede con las mujeres? las mujeres tienen obstáculos en el camino para llegar a esas capacitaciones los obstáculos que les dan las tareas de cuidado las tareas las tareas domésticas entonces ¿por qué tiene que ser así? sí que sean los más capaces pero bueno esperemos que esto cambie y nosotros estamos trabajando para que eso así sea para romper el famoso techo de cristal que más que techo de cristal parece un piso pegajoso de chicle donde no podés levantar los pies no podés levantarte para romper el techo sí qué interesante eso es una mirada frasesgada que influye al momento de administrar justicia y que ahorita que hacen la referencia en la magistratura constitucional en América Latina es de llamar la atención poderosamente y de una manera negativa que ejemplificas el caso de Cuba que es muy importante que hay más mujeres en el caso que se acerca un poco más que es el caso chileno y el costarricense que son dentro de la administración de justicia de las más respetadas en América Latina siendo sinceros independientemente de la conflictiva que tiene Chile el gran parejo que se ha hecho en la Corte Suprema y en la Sala Constitucional costarricense es ahí está y eso es de analizarse y dijiste algo muy importante esos obstáculos que el Estado está obligado incluso a remover y a generar las condiciones para que se garantice y se haga efectiva esta igualdad material o sustantiva y que no se hace que no se realiza y que incluso debe generarse socialmente un cambio debe haber un remedio estructural pero un cambio estructural el dato sociológico en el sentido de que en las tareas de casa es la mujer es el automático como si a ella le correspondiera y nosotros como hombres no nos queremos involucrar cuando la mujer trabaja lo mismo o más y a pesar de ello hay que reconocerlo hay que dar a mujeres talentosísimas de Cacupas o el de muchas que han venido pasando aquí por los foros de la Academia Mexicana de Derecho y que es un momento de que se entienda que las cosas no van a mejorar que el Poder Judicial de cualquier estructura del Estado que cualquier órgano internacional no va a poder generar y materializar sus objetivos si este tema también no se materializa que bueno que haces sobre todo este viraje este análisis profundo analítico y crítico y desde una visión de la perspectiva de que tú has roto con este tema y has estado en un sinnúmero de cargos y has demostrado de verdad la excelencia yo te quiero extenar mi cariño Susana mi respeto mi admiración y mi alegría de que seas parte hoy de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velásquez muchas gracias Jesús bueno una breve reflexión final mira que las mujeres seguimos a los puestos de decisión posibilita revisar develar reclamar las diferentes oportunidades que tienen todas las mujeres las personas trans los varones y permite visibilizar las inequidades en las interrelaciones que se han dado durante siglos entonces es necesario para eso educar para la igualdad creo que la clave está en la educación educar a las presentes y nuevas generaciones en la igualdad que niños y niñas sepan que son iguales que tienen los mismos derechos las mismas capacidades y deben tener las mismas oportunidades entonces tenemos que apostar a la educación Jesús al menos nosotros quienes estamos en este momento trabajando en estos temas apuntar a la educación de las nuevas generaciones porque no me gustaría estar dentro de 25 años no sé si voy a llegar a estar hablando de estos mismos temas porque hace más de 25 años que empezamos a hablar de estos temas y seguimos ahí y seguimos hablando entonces yo digo bueno, esto tiene que cambiar la herramienta es la educación yo quiero finalizar contándote y creo que te mandé ahí también en el tribunal de la mercancía de Florencia habían mandado a pintar los los respaldos de los asientos con las las siete virtudes que debiéramos tener los jueces al momento de juzgar Piero de Polaiolo era un joven de 30 años que le encargan hacer esta pintura y él no alcanza a terminarla entonces le pide a Botticelli que lo ayude entonces era el tribunal donde se juzgaban los delitos económicos y por ejemplo el tráfico y la trata de personas tienen una base económica si no no existirían es el delito que más ha crecido en los últimos tiempos entonces decían ¿qué tenían que tener? los valores cristianos la fe la esperanza y la caridad y los cuatro valores universales la templanza la prudencia la fortaleza y la justicia están todos retratados allí una maravilla entonces yo creo que los jueces y las juezas del mundo que tenemos la obligación legal y la obligación moral de trabajar para trabajar hacia adentro de nosotros mismos para tener estas virtudes a la hora de juzgar a los demás a la hora de juzgar los hechos y las conductas de los demás tenemos que mirar hacia adentro y después hacer un trabajo interno y después juzgar a los demás eso es fundamental si no tenemos estas virtudes cristianas si no tenemos estas virtudes universales los jueces difícilmente podamos juzgar la conducta ajena entonces yo quiero despedirme con estas palabras en el mundo se están construyendo muchos muros algunos ya existen otros están en construcción y las juezas y los jueces tenemos el imperativo de construir puentes de frente a estos muros construir puentes puentes por donde puedan transitar los hombres y las mujeres del mundo sin condicionamientos y a la hora de juzgarlos tener en cuenta estas virtudes que están señaladas y muy bien pintadas y retratadas en el tribunal de la mercancía de Florencia así que eso es lo que lo que puedo transmitir ¿no? Fíjate que primero agradecemos toda esta disertación que ha valido muchísimo la pena vamos avanzando a toda la gente que nos ve en Europa y mayormente toda América que va a haber una mesa muy importante en un tema sustancial referido precisamente a lo que ha abordado hoy la doctora Susana Medina en relación a la perspectiva de género que va a ser a nivel internacional y que va a participar la doctora y platicaremos con ella para armar algunas huesas de juezas a nivel internacional para que entendamos a profundidad este gran tema que hoy más que nunca tenemos que tocar a profundidad para generar una verdadera transformación de la magistratura constitucional en aras de que estos desafíos que ya tiene muchos años como lo recibió Susana se vengan cubriendo es increíble como dice ella que a 20 25 años llegamos en el debate del mismo tema y sería verdaderamente catastrófico que después de los 25 años más se siga rebatiendo el tema es momento de generar conciencia es algo importante no para hombres no para mujeres es algo trascendental para las sociedades para nuestros países para nuestras naciones entonces Susana pues muchísimas gracias es muy agradecido fue muy reconfortante fue importantísimo escuchar hoy esta disertación de la doctora Susana Medina de Argentina quien ha sido presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas en cuatro ocasiones ella ha presidido la Asociación Argentina de Mujeres Juezas en cuatro ocasiones ministra del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos en Argentina directora del Instituto de Capacitación Policial doctor Juan Bautista Alberdi y nos hizo el favor de abordar con un gran expertiz los derechos humanos de las mujeres en la norma internacional de derechos humanos muchísimas gracias doctora Susana Medina está muy complacida la academia que hoy en día es su academia como miembro honoraria estamos muy contentos de que se integren y se vayan integrando gente tan valiosa como usted que podamos potenciar este gran diálogo cognitivo jurídico a nivel internacional y que a final de cuentas estemos construyendo estemos generando esta educación judicial estemos apostando a una pedagogía constitucional y estemos trabajando en aras de verdaderamente generar estados constitucionales de derecho que algún día sean una realidad no sea mera proclama en América Latina muchísimas gracias doctora Susana Medina nos vemos en la próxima conferencia gracias a todos gracias a todos y nos vemos en la próxima